¡Escúchalo Perú! Jura, nadie puede dejar pasarlo de mí Jura, nadie puede dejar pasarlo de mí ¡Señora! La verdad es una copia, no lo copies Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para un charatá Señora, yo era parte de su vida ¡Señora! Mi sombra Cuando supe que existió que Jura, ya mi amor no era todo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser ¡Señora! 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 No lo al mismo aire, no lo al mismo aire Oh, la verdad yo a mi heredad de mi heredad Y yo no creí Ahorita señora, ahorita señora Una noche juega a pasar otra vez de mí Una noche juega a pasar otra vez de mí Señora Corremos a esa señora que la ama Y también la amanece Y aderece la tuya Y su tienda Oscar Cuando sucede la verdad Señora Ya era tarde para ir para atrás Señora Ya era parte de mi vida Como ayer Mi sombra Cuando supe que existí usted Y ahora Ya era parte de mi vida Y ahora Ya era parte de mi vida Y ahora Ya era parte de mi vida Y yo no creí Ahorita señora 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 Ahorita 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 señora Ahorita señora Ahorita señora Ahorita 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 Ahorita